Exactamente. Hoy, esta es una inauguración muy importante para nosotros, debido a que aquí estamos en la ciudad 18 de Mayo, muy cerquita de la ciudad de Las Piedras, pero en el cual nosotros, es una población, verdad, que es muy importante, estamos arriba de 34.000, tenemos muchísimos usuarios de ACE que son arriba de 20, 20 y pico de mil, en el cual para tener su atención de urgencia, tienen que estar trasladándose hacia Las Piedras, ¿verdad? Tenemos que saber que a veces el usuario de ACE no tiene vehículo, tiene que ser trasladado, y eso te trae dificultades. Y a la vez teníamos el tema de que Las Piedras siempre es una de las urgencias que mayor paciente ve. ¿Qué hicimos? Esto que era una policlínica que abría a las 8 y cerraba a las 18 horas, hicimos una atención, pusimos una puerta de urgencia a las 24 horas, con médico, con enfermería, que cuenta de dos boxes, que tiene una sala de reanimación, que tiene sillones para inhaloterapia, y con atención continua a las 24 horas para que la gente pueda venir aquí. Y para aumentar de seguridad, agregamos una base de nuestras ambulancias especializadas, del servicio SAME 105, que está acá, que da apoyo a este médico, y que también puede trasladar rápido al paciente. Y un toque y un diferencial muy grande, la ambulancia esta, también de SAME, atiende a nuestros pacientes en domicilio, cuando el paciente tiene una situación de urgencia o emergencia. Llamando al número 105, la central telefónica, que atiende antes de los 10 segundos, y la ambulancia va enseguida a atender a estos pacientes. O sea que estamos brindando para esta localidad, una atención completa de salud. Y con otro tema importante, somos el único centro de salud que está puesto aquí en esta ciudad. Digo, porque el resto, no, 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 digo, el sector privado está más concentrado en lo que es hacia las piedras, ¿no? ¿Y cuál fue la inversión que se requirió para estas dos nuevas prestaciones? Esto es una inversión grande, esto tenemos la inversión fija en funcionarios, porque aquí aumentó muchísimo funcionario, ¿verdad? Acá tenemos que poner médico todos los días, la ambulancia tiene todo su personal, enfermería todos los días, auxiliares de servicio, más administrativo. Estamos en el orden de los 20 y largo de millones anuales para lo que es la puerta de urgencia y estamos también en unos 27 millones más o menos para lo que es la atención a nivel del servicio de examen. Y la inversión en obra que le hicimos arriba del policlínico que existía antes está rondando en el entorno de los 31 o 32 millones de pesos.